A continuación, Comunicación y Lenguaje, Cuarto Diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Manuel Martínez y en esta oportunidad desarrollaré el tema El Discurso, correspondiente al área de Comunicación y Lenguaje para el grado de Cuarto Diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y estresas tales como la habilidad lingüística y memoria lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves constantemente tus manos con suficiente agua y jabón. Si no tienes, puedes utilizar jabón antibacterial para poder desinfectar tus manos. Y en esta oportunidad, en la interpretación de Lengua de Señas, nos acompaña Mauricio. Bien, vamos a iniciar entonces con el tema correspondiente al día de hoy con respecto a su guía de autoaprendizaje para estudiantes para el grado de Cuarto Diversificado. El tema del día de hoy es el discurso. Y nos vamos a ubicar en la página número 84 de su guía de autoaprendizaje. Y quiero que usted en este momento vaya preparando sus materiales, vaya preparando sus lapiceros, sus lápices, todo lo relacionado con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en este momento usted haga la anotación siguiente. ¿Qué es para usted un discurso? Mencione y anote en este momento qué es un discurso. Muy bien. La segunda pregunta va a ser la siguiente. ¿Cuáles son los tipos de discurso? Usted en este momento está haciendo las respectivas anotaciones correspondientes al día de hoy. ¿Cuáles son los tipos de discurso? Posiblemente usted en este momento esté colocando que un discurso es una forma de comunicación oral a través de la cual se emplean diversas palabras para concurrir a un público. Y posiblemente en los tipos de discurso el más conocido en este momento pueda ser el político. Probablemente usted en este momento, eso es lo que usted me está colocando. Todas las respuestas que usted está colocando en este momento en su cuaderno son totalmente válidas y están de forma correcta. El día de hoy simplemente nosotros vamos a conocer y a profundizar aún más sobre el tema del discurso, específicamente en su definición, cuáles son las funciones de aplicabilidad, asimismo los tipos de discurso, y por último las formas y en las partes de un discurso. Tomando en cuenta entonces cada una de ellas, vamos a iniciar con la definición de discurso. Vamos entonces directamente con lo siguiente. Es un término que se refiere a tendencias de elaboración de un mensaje mediante recursos expresivos. Ustedes en este momento a través de la definición probablemente estarán determinando que es un significado un poco técnico. Pero veamos lo que dice su guía de autoaprendizaje. Un discurso es lo que decimos. Consiste en la transmisión de un mensaje mediante palabras. Recuerde que las palabras vienen formando parte del signo y del signo lingüístico y todo el proceso comunicativo. Este mensaje puede ser oral o escrito. Quiere decir que prácticamente gracias al discurso nosotros podemos contemplar la vía oral y la vía escrita. No necesariamente tiene que ser un discurso a través de la vía oral, sino que a través también de la vía escrita. La vía escrita va a ser la parte fundamental porque va a ser la elaboración del texto en sí. Porque a través de eso yo puedo como persona transmitir mi discurso de una vía oral. Asimismo, el discurso es un elemento de la situación comunicativa que requiere del emisor y del receptor que utilicen el código que va a ser la lengua. Ahí dice lenguaje, pero es la lengua. Porque de esta forma el idioma va a ser el emanante, va a ser la parte del código. Porque el lenguaje es la capacidad que todos nosotros tenemos para poder comunicarnos. El lenguaje todos, absolutamente todos los seres vivos, tenemos esa capacidad de podernos comunicar. Bien, retomando entonces nuestra definición, en este momento estamos comprendiendo entonces qué viene a formar parte de un discurso. Realmente para comprender el discurso, yo coloqué por acá, es necesario tomar en cuenta el contenido. A ver, yo les voy a ejemplificar lo siguiente. Cuando usted está elaborando un discurso, debe de tomar en cuenta muy bien el tema, el contenido. ¿Por qué? Tiene que ser un contenido o un tema bastante adecuado. Tiene que ser un contenido que llame la atención del público. Tiene que ser un contenido que verdaderamente identifique al público que usted pretende captar. Entonces, tomando en cuenta el contenido y el tema, el contexto también viene formando parte de él. Si usted va a realizar un discurso en su salón de clases, probablemente en este momento usted debe de tomar en cuenta el contexto de sus compañeros y utilizar un lenguaje adecuado para que el tema, para que el contenido, para que también todo lo demás que viene emanando logre una comprensión eficaz. Logrando este objetivo, usted está aplicando lo que es el contexto producido. El contexto producido lo puede usted aplicar en diferentes lugares, porque de alguna forma también en los diferentes departamentos de nuestro país debemos de contemplar prácticamente el lenguaje, el contenido, por medio de la cual la aplicabilidad se puede llevar a cabo. Yo no puedo ir de una forma a explicar términos totalmente nuevos a un lugar donde no conocen esos términos. Realmente debo utilizar un lenguaje o un nivel de lenguaje adecuado para la comprensión del mismo. Y por último, los elementos expresivos. Tome en cuenta usted que a la hora de elaborar un discurso, su rostro debe demostrar ese elemento expresivo correcto. Porque si usted está explicando con aquella amabilidad, está explicando con aquella forma por medio de la cual las personas se van a sentir identificadas, va a lograr usted ese enfoque específico en todas las personas. Pero si usted está en un tono molesto, usted está con un rostro y con gestos que no van al caso en todo planteamiento con el tema, definitivamente va a haber un choque con el receptor o los receptores en este caso. Porque no va a lograrse esa comunicación efectiva. Veamos lo siguiente. Aplica a distintas funciones de la comunicación. Pero antes de entrar a las distintas funciones de la comunicación, ¿cuáles son los elementos? Recordemos, los elementos de la comunicación, emisor, envía el mensaje, receptor, recibe el mensaje, código es el sistema, es signos, ¿verdad? O el idioma, el contexto es todo lo que nos va a rodear. Y de esta forma usted ya está recordando los elementos de la comunicación. Durante el elemento del discurso, vamos a recordar nuevamente los elementos de la comunicación porque van a intervenir en él. Un discurso sin elementos no es discurso. De esta forma no se logra la comprensión del tema en sí. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones que van a lograr emanar el tema del discurso? ¿Y cómo van a lograr emanarse? Para empezar, la función referencial. La función referencial viene siendo fundamental, ya que gracias a esta función, el discurso se puede entender y se puede saber a qué tema se está refiriendo. Recuerde que la función referencial está indicando si puede ser probatorio o no. Yo puedo indicar la casa o la maqueta de Aprendo en Casa es de color celeste. Recuerde que la función referencial me va a dar la oportunidad de poder verificar si esto es de color celeste. Y de esta forma yo puedo aplicar mi discurso aplicando la función referencial. Persuasivo. ¿Por qué va a ser persuasivo? Porque va a tratar de venir y tratar de convencer. Yo puedo venir acá con ustedes. Estimados jóvenes, vean la maqueta que yo realicé de Aprendo en Casa. Miren esto, esto es una maqueta maravillosa porque vean, yo empleé tiempo. Yo lo hice de madera y lo pinté con un tiempo de 24 horas. Me llevó a cabo. Y yo en este momento estoy logrando la persuasión en cada uno de ustedes. Estoy tratándoles de explicar y de convencer que esto me costó. Pero, ¿qué tal si yo no lo hice? Simplemente estoy utilizando la persuasión, el mensaje y mi forma de comunicación para tratar de convencer. Esa función también de la comunicación es aplicable al tema del discurso. ¿Por qué es metalingüístico, fático, que es faticado de contacto o poético? Porque también el uso del lenguaje viene formando parte del mismo discurso. Realmente el discurso tiene unas funcionalidades y tiene características muy fundamentales. Porque todas las funciones del lenguaje las puedo aplicar y las puedo comprender dentro del mismo discurso. El reto realmente es impresionante y quiero que veamos el ejemplo que tenemos en la página número 84 de su guía de autoaprendizaje. Queda prohibido terminantemente el ingreso al local sin mascarilla. Se ruega a nuestros usuarios colaborar con todos. Juntos podemos vencer al coronavirus COVID-19. Veamos acá pues. ¿Qué tipo de lenguaje o qué tipo de función estamos identificando? Queda prohibido la persuasión. La persuasión. Referencial ¿por qué? Referencial porque estamos indicando B. Juntos podemos vencer al coronavirus. Colaboren con el cuidado de todos. Colaboren con el cuidado de todos. De contacto. Queda prohibido terminantemente. Recuerde que el de contacto o la función fática es el que inicia una conversación y por medio de la cual se espera que haya una respuesta. Y vean esa mezcla. Las funciones del lenguaje acá entran. Ay profesor, yo sabía que el discurso era únicamente aquel discurso que cuando yo oía a los candidatos independientemente, dar un tema o persuadir, eso yo pensé que era un discurso, ¿no? Vean, a través de simplemente tres líneas hay un ejemplo de discurso. ¿Qué tipo de discurso va a ser? Ya veremos cuál. Muy bien. Veamos entonces por acá. En la siguiente parte identifiquemos los tipos de discurso. Pueden ser científico o tecnológico, ya que la función va a radicar en el conocimiento de la realidad. Utiliza un lenguaje específico que se encarga de difundir las expresiones accesibles. Dirán ustedes, profesor, ¿y qué es eso de que un lenguaje específico que se encarga de difundir expresiones accesibles o que radica en el conocimiento de la realidad? Todo discurso científico o tecnológico va a tener o va a comprender temas referentes a la realidad y referentes a estos dos temas en específico. Deben de ser científicos, tecnológicos, por ende, el nivel de lenguaje que usted debe de utilizar en este tipo de discurso es un nivel científico. Es un nivel científico aplicado también en un nivel técnico. No puede utilizar usted un lenguaje coloquial. ¿Por qué? Porque entonces este discurso que va enfocado a personas que conocen el tema, pues van a ver muy mal el proceso de discurso escrito. Y peor aún, si es la persona que va a hablar y va a utilizar un lenguaje coloquial, van a tener problemas porque no va a casar con el pensamiento de las demás personas. Estético. Es la forma del lenguaje y el contenido del mensaje. Existen también tipos de discurso estético, porque nada más se va a centrar en la forma del lenguaje. Va a ser algo muy parecido a lo poético. Va a ser un discurso muy enfocado en esa función referencial poética, ya que el contenido del mensaje va a ser bello, va a ser armonioso. Dirán ustedes, ¿cómo así, profesor, un tipo de discurso bello? Yo no entiendo, bueno, es el lenguaje que usted va a utilizar. Van a ser aquellas figuras retóricas, aquella metáfora, aquella hipérbole, aquella hiperbatón. Todas las figuras retóricas que usted podría trabajar. Podría ser retórico, ya que la función es persuadir, convencer de aceptar ciertas posturas. Histórico, ya que la finalidad es informar por dar a conocer eventos ocurridos a través del tiempo. Yo puedo mencionar también otro, un discurso respecto a la historia referente al, ¿qué les puedo decir yo? Al boom latinoamericano ocurrido en Latinoamérica, ¿sí? Especialmente en Colombia, ¿verdad? Gabriel García Márquez y todos esos autores que marcaron esa diferencia en los años de 1960. Eso es historia, es literatura y podríamos aplicar esa información correcta a estos diversos discursos, específicamente en el ámbito histórico. Político, ¿se da por asumir un cargo de poder? Su función es argumentar puntos de vista ante un público. Definitivamente el discurso político creo que es el que nosotros podemos identificar aún más. Porque en nuestros diferentes lugares de donde nosotros, donde ustedes en este momento nos están viendo, posiblemente diversas personas llegaron a postularse y llegaron a indicar lo que posiblemente iban a trabajar en su campaña política. Por eso eso es específicamente un tipo de discurso político. Bien, formas de discurso. ¿Cuáles van a ser esas formas de discurso en este momento? Todo va a depender del propósito y de la información y perspectiva que va a tener el discurso. Ya que puede ser narrado, también va a ser descriptivo, va a ser también a través de un diálogo, de una exposición y de una argumentación. No quiero que se confundan, mis estimados estudiantes, con lo que ustedes tienen acá en su guía de autoaprendizaje. Porque ustedes en este momento me están diciendo, profesor, pero mira, acá dice narrativo, acá dice descriptivo, expositivo y argumentativo. Sí, son correctos. Simplemente yo acá estoy especificando aún más. Acá estoy colocando más para que usted tenga un acervo cultural y un conocimiento general aún más grande. No requiere de mayor ciencia poder identificar cualquiera de esos cuatro tipos de discursos. Simplemente usted está conociendo aún más con estos también que yo acabo de colocar. Y las partes del discurso. Introducción o exordio. Ese es el otro nombre que se le da a la introducción de la parte del discurso. Ya que va a explicar grandes rasgos, va a introducir el tema, vamos a empezar a conocer ese tema. El desarrollo va a tratar acerca del tema con la profundidad en sí de lo que pretende usted alcanzar con el tipo de discurso por medio de la cual usted está trabajando. Y la conclusión debe de englobar el tema. Y yo le recomiendo muchísimo, cuando usted esté dando un discurso, independientemente acerca de la finalidad que usted desea dar, que cite a un autor, que cite a un autor y que indique alguna frase célebre de ese autor. Mire, con eso usted va a lograr concluir de una manera maravillosa su discurso. Y la gente se va a sentir emocionada si usted identifica o si usted da específicamente esa cita o esa frase, elogiando a un autor reconocido, independientemente acerca del tema. Con eso usted hace clic con toda la población o con todas las personas por medio de las cuales usted está trabajando. Muy bien. Veamos la ejercitación que haremos con nuestra guía de autoaprendizaje. Imagina que se acerca el cumpleaños de un miembro de tu familia, que para ti es una persona muy especial. Puede ser tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus primos, tus abuelitos. El organizador de la fiesta te solicita que des un discurso sobre lo importante que es esta persona para todos. Tendrá cinco minutos para dar dicho discurso. Prepara el discurso para dicha ocasión. Puedes elegir cualquiera de los antes mencionados. Yo le recomiendo lo siguiente. Agarre su cuaderno, agarre una hoja y en este momento usted redacte su discurso. No hay nada mejor que antes de mencionar o antes de hablar el poder escribir. Ya que gracias a eso nosotros podemos verificar errores. Podemos corregir esas palabras que posiblemente son redundantes o posiblemente unas muletillas que nosotros regularmente podemos usar. Y de esta forma usted logra corregir su discurso y estaría listo para poder mencionar este discurso de cinco minutos para ese familiar. Enfóquese como que fuera real para que su discurso tenga esa salsa. Yo le digo salsa de connotativamente, ¿verdad? Para que usted logre de esta forma poder impactar con sus palabras. Recuerde que usted es el dueño de sus palabras y usted puede crear palabras maravillosas, textos maravillosos, discursos maravillosos. Muy bien. Ten presente entonces guardar tus trabajos del portafolio de Aprendo en Casa en tu caja respectiva. ¿Qué aprendiste el día de hoy en el programa de Aprendo en Casa? El día de hoy aprendiste a trabajar, a conocer los tipos de discurso y prácticamente la elaboración también del mismo. Realmente el tema es totalmente extenso. Así que yo lo invito a usted para que profundice aún más sobre el tema. Ya que el espacio que tenemos en este momento en las cápsulas de Aprendo en Casa nos brindan únicamente para poder brindarles herramientas básicas. Pero usted como estudiante debe de buscar esa información para que sus conocimientos puedan ser muy bien acertados. Comparte con un adulto de Aprendido el día de hoy. Comparte con ese adulto especialmente que estás trabajando esta guía de autoaprendizaje y estás llevando a cabo tus procesos educativos de la mejor forma. Te recordamos siempre, lávate tus manos constantemente con agua y jabón. Si no tienes, puedes utilizar jabón en gel para poder desinfectarte los mismos. Y recuerde también, use su mascarilla, quédese en casa porque juntos vamos a salir adelante. A la próxima.